Desde el Centro Regional de Promoción de la MIPIME CENPROMIPE, celebramos este mes de la integración con el compromiso de seguir trabajando por ecosistemas de apoyo a la MIPIME y las personas emprendedoras. Estimadas amigas y amigos, nuestro reconocimiento a todas y todos aquellos que día a día trabajan en el marco de una región integrada. Este año no es igual a los otros. Sin embargo, ante la adversidad, desde cada una de nuestras posiciones, nuestro punto de trabajo y desde el campo a la ciudad, venimos trabajando de manera unada para salir adelante, fortalecidos y con mayor deseo de superación. No obstante, la crisis sanitaria mundial es propicio saludar y felicitar a la Secretaría General y a los demás componentes de la institucionalidad regional del SICA por celebrar el 14 de octubre, el Día de la Integración, dedicado a los héroes silenciosos que vestidos de blanco han batallado desde los centros de atención médica de la región. El INCAP, como parte del pilar de la integración social dentro del Sistema de Integración Centroamericana, trabaja en apoyar los esfuerzos de los Estados miembros, brindando comparación técnica para alcanzar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional de los más de 53 millones de habitantes de la región. En nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública, quisiera extender un afectuoso saludo a toda la familia del Sistema de la Integración Centroamericana en este mes de la integración regional. Como director del ICAP, me es cada día más claro que la integración regional no es una opción, sino una necesidad. Y lo es en virtud de la serie de problemas que son cada día más de carácter regional y global, y que por tanto demandan una acción colectiva y menos unilateralismo. COCERNA se proyecta al futuro con una visión de sostenibilidad económica, ambiental y social en el largo plazo, para brindar apoyo regional y extraregional a todos los actores del transporte aéreo. En esta nueva etapa, la integración nos da esperanza y certeza en el futuro. Necesitamos que como una patria grande, nos unamos y hagamos de la integración una realidad. El Pleno de la Corte Centroamericana de Justicia, a través de la presidencia, envía un efusivo saludo a los funcionarios, órganos y organismos, y todos los presidentes de la República de Centroamérica, con el día conmemorativo del Día de la Integración Centroamericana. Como secretaria ejecutiva del CEPREENAC, nos sumamos a la conmemoración del Día de la Integración Centroamericana. Además, nos incorporamos al rumbo de los 30 años del Sistema de la Integración Centroamericana y el Bicentenario de la Independencia Centroamericana. Hoy es un día para recordar que unidos como región somos más fuertes y que juntos podemos combatir cualquier adversidad.